Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la obesidad infantil. Ya que demasiadas personitas, pues, tienen esta situación, ¿no? Donde están con una marcada obesidad que pone en peligro, pues, su vida, ¿no? Su salud está realmente limitada. Cuando la persona tiene obesidad. Son muchos millones en el mundo, ¿eh? Sobre todo, ya hay menores de cinco años que padecen obesidad. Es realmente, pues, una pandemia ya, en lo que se refiere a la obesidad. Son muchos los factores que han conducido a esta situación. Pues, siendo la poca concienciación de la gente, ¿no? La problemática, poca conciencia. Eso habrá que irlo agregando, pues, a los factores que han incidido para que la población mundial infantil, el día de hoy padezca esta enfermedad, la obesidad. La mala alimentación, claro, son entre las principales causas de su proliferación. Hay que considerar que, pues, el sobrepeso no es un problema solamente de estética. De hecho, pues, la estética puede ser menor de los problemas para estos niños. La obesidad infantil ha hecho que los niños padezcan y prolonguen también a lo largo de su vida adulta diversos trastornos y enfermedades. Diversos trastornos y enfermedades que hasta hace pocos años solamente se consideraban exclusivas de los adultos. La obesidad infantil, entonces, es una enfermedad que afecta a los niños y jóvenes desde antes de los 5 años hasta, bueno, 19 años, digamos. Es como van pescando la obesidad. Vamos a ver las causas, ¿no? El peso de los niños está, entonces, por encima de lo que sería normal para una persona de su edad y estatura cuando decimos que, pues, tiene sobrepeso. Ahora, evidentemente, no todos los niños con unos kilos de más ya están padeciendo obesidad. De hecho, cada niño almacena grasas de formas distintas y tienen un metabolismo concreto. A veces el peso superior, a la medida que va creciendo, a la medida que se hace mayor, pues, se va corrigiendo. Siempre y cuando hay actividades que permitan la quema de calorías, algún deporte, una actividad que permita que, pues, la persona no esté sedentaria, el niño. Pues, sí, entre otras cosas tenemos que ver, pues, si está muy elevado en lo que se refiere a su índice de masa corporal. Pero no sería todo, ¿no? Cuando hacemos un tratamiento con hermularia, pues, sí, agregamos una planta termogénica o que tenga esta acción terapéutica para que, que me grasa, ¿no? Así entre comillas. Entonces, sigue elevando su peso, pero esa es una cosa. Sin embargo, también hay que considerar el estado de salud en general del niño. Hay que buscar daños, ¿no? El sobrepeso ya haya podido generarle. Efectivamente, la obesidad infantil es una auténtica pandemia que afecta a más de 160 millones de niños en todo el mundo. O sea que, estamos hablando de cantidades mayúsculas. Ahora, especialmente y a diferencia de lo que sucede en otras enfermedades, pues, podemos encontrar mayor número de afectados en los países más desarrollados, ¿no? Con más riqueza. Supuestamente con mayor avance tecnológico, mayor avance en salud, más hospitales, más de todo, pero sin embargo, ya se le escapó de control. Ya hay bastante obesidad infantil, en este caso, lo que estamos narrando, estamos platicando. Entonces, pues, vamos a ver los problemas, ¿no? No solamente es que, pues, van a arrastrar esta obesidad para el resto de su vida, sino que, muchos de ellos, ¿no? Sino que va a provocar que los niños empiecen a padecer. Ya mencionamos que hasta hace poco se creía que solo podían sufrir los adultos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la hipertensión. Hay niños hipertensos. Diabetes. Hay niños con diabetes. Con colesterol alto también. Con asma. Con trastornos del sueño y muchos más, ¿no? También hay que hablar acerca de las implicaciones sociales. Pues sí, porque la obesidad también provoca baja autoestima. Pues sí, molestias escolares, ¿no? Que le llaman bullying. De los otros, ¿no? Que, pues, parece mentira, pero se ensañan, ¿no? Tienen problemas de sociabilidad. O sea, no se pueden relacionar, pues, de manera correcta, adecuada. Sufren depresión también. Y dificultad para el aprovechamiento escolar. No aprenden igual. Esto ya está demostrado, ¿no? Entonces, pues, habrá que atender este asunto. Claro, muchos dirán. Y sí, pese a que evidentemente existe un factor genético, hay una predisposición a tener mayor o menor tendencia a ganar peso. Bueno. Pero también hay que analizar el factor padres, ¿no? Porque esto no es una sentencia de que, pues, si hay gordos en la familia, personas obesas, necesariamente, pues, si uno surge de esa familia, vaya, pues, a conformarse y decir, bueno, es que así somos todos los de la familia, ¿no? Así se han conformado, pero no es así. En la inmensa mayoría de los casos, pues, es la alta tolerancia de los padres. Es el motivo por el cual muchos menores padecen obesidad. Pues, sí. Pues, los niños son niños, ¿no? Habrá que entenderlo. Ellos solo querrán comer por lo que, pues, ha enviciado sus sentidos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que quieren comer los menores? Si les pregunta, pues, pizzas, ¿no? Refrescos, papas fritas, hamburguesas, galletas. Y, desde luego, que van a preferir, pues, jugar con sus tablets, o con sus móviles, que salir a hacer ejercicio. Ahí es donde tiene que entrar el sentido común de los padres, ¿no? La experiencia, ¿no? El conocimiento. Y el sentido común, pues, debe de dictar que esa preferencia va a que combatirla, ¿no? Deben de luchar para que, pues, el menor se vaya encaminando directamente a un estilo de vida saludable. Aunque, pues, habrá que recordar la mejor enseñanza es a través del ejemplo. Eso implica que uno también tiene que cambiar. Si estamos exigiendo que, pues, los menores se alejen de las comidas dañinas, pues, tenemos que mostrarles o poner a la mesa las comidas que son apropiadas, ¿no? Para evitar que hay obesidad en él. Pero eso a muchos padres, de momento, nos cuesta mucho trabajo. Pero, bueno, tenemos que hacerlo necesariamente, toda vez de que aparte de la estética estamos mencionando de que se vea voluminoso el menor. Pues, las enfermedades que estamos mencionando también son bastante críticas, bastante peligrosas, no mortales. Eso tiene que animarnos, que estimularnos a buscar el cambio. Y sí, pues, lo mejor es hacerlo nosotros mismos para que nos nos sigan apropiadamente, ¿no? Y bueno, para eso estamos platicando. Realmente porque, bueno, se trata de buscar culpables, desde luego, pero sí lo que llamamos factores. Que es lo que está incidiendo para que el menor se conforme con tener esa figura que pues va a atraer ese tipo de padecimientos muy severos. bueno, por lo tanto, pese a que el componente genético y hormonal de cada niño influye prácticamente en todos los casos de obesidad infantil, bueno, ya vimos que la alta tolerancia de los padres también hay que anotarlo como un factor que también incide. Entonces, pues, ¿qué es lo que vemos a la alta tolerancia? Lo cual, pues, desde luego, debe de tener un freno ya. Una dieta pobre en alimentos nutritivos. Habrá que agregar esos alimentos que van a realmente nutrir, ¿no? para que haya mayor rendimiento en la persona, en el menor rendimiento escolar o más adelante, pues, que también en su aprovechamiento se vea en su ámbito laboral porque aprendió mejor. Hay exceso de lo que decimos, ¿no? De panadería industrial. Esos panes, esas galletas, esos pasteles también. Pues, habrá que delimitar, ¿no? Déjalo para pues, no sé, para siempre, ¿no? Sería mejor. Las bebidas azucaradas, pues, sabemos que provocan obesidad. Las comidas rápidas, los alimentos ultraprocesados también. La falta de ejercicio físico, el sedentarismo. Vamos a hacer cambios definitivamente porque pues, muchas de las veces hacemos compuestos vegetales para atender esta situación, pero la participación de, pues, familiares y pacientes, pues, no nos permite resolver con rapidez, ¿no? Con la eficacia que queremos en el tratamiento que estamos elaborando. Por eso se convoca, ¿no? Que realmente para que funcione tiene que haber participación. ¿Y cuál es la mejor participación? La familiar. Porque está tomando el té, pero a la hora de sentarse a la cocina, al comedor para ingerir los alimentos, si estos no van exentos de grasa, de azúcares, pues, la lucha no tiene éxito. Definitivamente. también hay que evitar ese tipo de expresiones en donde, pues, así decimos, ¿no? Cuando nos preguntan acerca de que sí hemos notado que nuestro menor, pues, ya está más corpulento, pues, decimos, pues, es su complexión, es que él viene de familia de obesos. No es así, ¿eh? Primero, biológicamente no estamos programados para tener sobrepeso. No, no estamos programados como para decir, pues, ya es una sentencia, así va a ser y punto. No. Vemos, pues, a través de nuestra historia, de nuestra raza, de nuestra cultura, pues, no ha habido obesos en la antigüedad. Entonces, no venimos con ese programa, ¿no? De obesidad. Al contrario, ¿no? Se entiende perfectamente que somos herederos de una raza de gente sumamente inteligente, sumamente fuerte, sumamente resistente y no obesa. Entonces, el menor no tiene por qué tener la complexión natural de estar obeso, porque eso, desde luego, no es así. ahora, pese a que el componente hereditario, pues, existe, pues, la obesidad sigue siendo prevenible. Para esto, solamente se tienen que respetar los estilos de vida saludables y ya se logra. bien, tenemos que evitar, ¿no? Definitivamente los síntomas y complicaciones de una obesidad infantil, porque lo va a sufrir bastante el niño durante su infancia. es una condena prácticamente segura para el resto de su vida, porque no sólo va a arrasar la obesidad, sino todos los problemas que ya haya desarrollado el menor. Hay que recordar siempre, ¿no?, que muchos de los problemas derivados de la obesidad son crónicos, difíciles de tratar. por lo tanto, el sobrepeso en niños ya está clínicamente catalogado como enfermedad. O sea, lo vemos obeso está enfermo, así hay que verlo y hay que atenderlo, ¿no? No decir ahí con el estiramiento cuando crezca más adelante, pues, ya no va a estar obeso, que es lo que a veces, pues, consuela, pero no, no es certero, realmente es un mito, ¿no? La verdad que esta vez hoy exigen bastantes probabilidades de que siga obeso no solo en la etapa adulta sino en el resto de su vida, con muchos padecimientos, por supuesto, cardiopatías, diarretes, problemas cardíacos, claro, es el problema, ¿no? Y luego, pues, mucho desgaste ocio y demás. Son enfermedades crónicas degenerativas que, pues, vienen en el paquete de obesidad. Vamos a tener que utilizar nuestros recursos para resolverlo a edad temprana en cuanto se presente el padecimiento, pues, lo estamos resolviendo, claro, lo estamos atendiendo, lo estamos ocupando de que no siga más y el éxito, pues, está asegurado, por supuesto. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando acerca de la obesidad infantil. Bueno, ya vimos algunos aspectos importantísimos, pero bueno, hay que seguir analizando un poco más, ¿no? Sobre todo, pues, las complicaciones físicas, vamos a, bueno, no solamente hay físicas, hay otro tipo de complicaciones, ya vimos que, pues, realmente es una enfermedad, hay que verlo desde este enfoque, porque, pues, es importante, ¿no? Porque tiene implicaciones en la salud, tanto física como mental del niño. Además, todos los problemas sociales derivados de eso. Complicaciones físicas, bueno, hemos dicho, ¿no?, que un niño que tenga un peso algo por encima de lo normal, bueno, no necesariamente tiene que ser malo. a lo mejor si recupera su peso y diar con el tiempo. Tampoco podemos exagerar y convertir a nuestros hijos en las personas más sanas del mundo. Bueno, hay que encontrar el justo equilibrio siempre, sin exageraciones. Lo que no está dentro del equilibrio es, pues, la obesidad infantil. Vamos a ver en qué se compromete una persona cuando tiene exceso de grasa, pues, pierde, compromete la funcionalidad de muchos de sus órganos. Aumenta el riesgo de padecer diabetes tipo 2, provoca la hipertensión, aumenta la probabilidad de padecer enfermedades cardíacas, aumenta los niveles de colesterol en sangre, aumenta el riesgo de sufrir de asma, provoca trastornos del sueño, incluida la apnea obstructiva, cuando la persona deja de respirar por instantes, por momentos, cuando está en descanso, cuando está dormida, cuando logra conciliar algo del sueño, pues, se sobresalta continuamente porque, pues, deja de respirar. Bien, así mismo, entonces, la obesidad aumenta el riesgo de sufrir enfermedades hepáticas también, se le evitan los huesos, eso hace que sufran fracturas óseas con mayor frecuencia, o sea, definitivamente habrá que analizar que la obesidad infantil pone en peligro la vida del niño, y no solamente durante su infancia, sino a lo largo de su vida, pues, sí, surgen algunos de estos trastornos crónicos, y eso, pues, los conlleva el resto de su vida. Veamos también que hay complicaciones porque tienen que ver con la psique, con la mente, pues, las manifestaciones físicas, quizás, si no son suficientes para alertar de sus peligros, hay que considerar también que el sobrepeso en sí provoca una baja autoestima en el niño, sí, así se siente, con muy baja autoestima, y esto, pues, ¿qué crea? Pues, sentimientos extremos de desesperanza, de aislamiento, o sea, con dañinas, y puede derivar un trastorno de depresión, u otros problemas mentales que son igual, más severos que los síntomas físicos. veamos los problemas sociales, sí, porque también surgen como fruto de estas manifestaciones mentales, surgen los problemas sociales, se reatolimentan, ¿no?, los unos a los otros, algunas de las complicaciones, claro, tienen que ver con la baja autoestima, o sea, tiene problemas para socializar, así mismo, pues, acusa de una falta de habilidades comunicativas, aislamiento, es objeto de burlas. Bueno, ya una vez que analizamos las causas, podemos ver que sí, la obesidad infantil es una enfermedad, pero que creen fácilmente prevenible a través de la herbolaria, porque ya vimos las complicaciones que pueden derivar de la obesidad, entonces hay que adoptar algunas medidas, pues, utilizar la herbolaria, claro, pero la participación familiar también es muy importante, la participación de los padres, y sí, estamos del otro lado, por supuesto. Vamos a ver con qué suplementos podemos también ayudarnos, para elaborar la fórmula necesitamos plantas que cumplan con diferentes funciones o acciones terapéuticas, como por ejemplo, que sean termogénicas, también tenemos que ver que no se descuide, pero para nada, la alimentación correcta y adecuada, la alimentación celular, tenemos que buscar también que cuando apliquemos un suplemento, pues, estemos de alguna manera atendiendo los daños que causa la obesidad, que ya vimos que son varios, aunque sean los menores, y de esta manera vamos a tener un tratamiento completo, bueno, está sin duda para que nos oriente qué tipo de suplementos podemos nosotros utilizar para atender este caso o muchos casos en el cual, pues la grasa en el cuerpo pues está afectando ya bastante. Adelante, te escuchamos Inue. Claro que sí, Rodrigo, con mucho gusto, porque aquí es muy importante conocer que el cuerpo tiene mecanismos, tiene productos, tiene enzimas que ya se dedican a ese trabajo de aprovechar correctamente las grasas, darles un uso eficiente y evitar que se vayan acumulando. Estamos aquí platicando de una enzima muy importante que utiliza nuestro cuerpo para disgregar las grasas, para que nuestro mismo cuerpo sea capaz de absorberlas y nutrirse con ellas. ¿Cómo se llama esa enzima? Bueno, se le llama lipasa. La lipasa es una enzima entonces que trabaja, que procesa las grasas. Esto significa que puede tomar una molécula de triglicérido, la unidad básica grasa que encontramos en la comida y extraer los ácidos grasos que utilizamos para el buen funcionamiento cerebral, por ejemplo, es un ejemplo muy claro o también vamos a observar que es muy importante a la luz absorber estas grasas a la luz de que mucha gente consume menos cantidades óptimas de ácidos grasos esenciales con los alimentos. ¿Qué quiere decir? que estamos comiendo pero en realidad no nos nutrimos y ¿por qué no absorbemos esos nutrientes? No solamente las grasas sino muchas vitaminas porque nos hace falta esta enzima la lipasa que la lipasa bueno la presentamos en cantidades menores sobre todo cuando la persona sufre de ciertas enfermedades relacionadas con el páncreas relacionadas con el hígado ¿quién no sufre del hígado? por favor y además personas que tienen muy mala digestión necesitamos cuidar la cantidad de lipasa presente en el cuerpo para que las grasas sean absorbidas y aprovechadas de manera eficiente todas las células de nuestro cuerpo utilizan grasas para crear su estructura su protección pero como todo el exceso hace daño recuerde que nuestro cuerpo es en realidad un sistema dinámico de constante cambio que busca mantenerse siempre en un equilibrio nada debe de presentarse en cantidades muy elevadas y tampoco nada debe de presentarse en cantidades muy bajas esto incluye a las grasas y la lipasa es un regulador precisamente para que usted absorba la cantidad de grasa que necesita que ocupa el cuerpo y la lipasa comienza a trabajar desde que el alimento entre en contacto con nuestra saliva desde ese momento comienza el trabajo para procesar las grasas ser capaces de absorberlas y utilizarlas de manera efectiva ¿para qué? para la regeneración del organismo para la fabricación de hormonas para obtener energía o reservas de energía entonces necesitamos nosotros consumir esta lipasa sobre todo cuando presentan precisamente enfermedades hepáticas mala digestión problemas pancreáticos o alguna deficiencia orgánica ¿verdad? ya hay alguna insuficiencia en el riñón hay una insuficiencia cardíaca entonces los niveles de lipasa van disminuyendo sobre todo también disminuyen de manera natural con la edad tenemos que estar muy atentos porque el conservar un nivel apropiado de lipasa nos permite sobre todo envejecer pues de manera más cómoda ¿verdad? que no se presenten esas malas digestiones esa diarrea ese estreñimiento esa dispepsia la persona que se inflama mucho del abdomen mucho gas intestinal incluso es incómodo bueno hay que cuidar el nivel de lipasa para que esto no se presente los síntomas comunes de la indigestión pueden ser por carencia de enzimas ahora también la persona que quiere tener siempre defensas sistema inmune fuerte también las enzimas participan para que ese sistema inmunológico siempre esté activo la lipasa mejora mucho la absorción de muchas vitaminas como las vitaminas A la vitamina D que ayuda muchísimo para los huesos la vitamina E que evita las arrugas que es un antioxidante poderoso y la vitamina K que actúa sobre la sangre esas vitaminas se absorben también en parte gracias a la función enzimática de la lipasa ¿verdad? entonces para aprovechar al 100% los nutrientes que contienen los alimentos porque es lo que pasa comúnmente la persona dice yo como pero siento que no me nutre siento que no me llena de energía necesito estar comiendo más y más y más y aunque yo coma alimentos saludables no me hacen provecho bueno consuma entonces también lipasa que apoya mucho la digestión de las grasas pero también el control de peso la persona que está subiendo de peso de manera exagerada que luego piensa que es sin ninguna razón sin ningún motivo aunque controle la dieta o haga muchísimo ejercicio bueno esa persona hay que incluir enzimas ¿verdad? para que su alimento sea aprovechado se nutra y se controle el peso de esa manera pero también se controle el nivel de energía muchas personas pasan el día sin motivación sin entusiasmo sin ánimo bueno la función enzimática cambia eso la función enzimática genera un buen ánimo que la persona esté alegre esté motivada realice su trabajo pueda aprender pueda memorizar cosas muchas de las ocasiones aunque usted no lo crea tiene que ver con esa indigestión que está cursando ahora si acompañamos esta lipasa con una vitamina muy importante que es la vitamina B2 o también llamada riboflavina pues vamos a ver un cambio drástico en el cuerpo porque no solamente el metabolismo de las grasas sino también de los carbohidratos y de las proteínas se va a ver potenciado va a aprovechar al máximo todos los nutrientes y grasas proteínas carbohidratos y esto se va a ver mucho en que las membranas de las mucosas se van a encontrar hidratadas la piel se va a encontrar suave limpia el cabello se deja de caer la vista mejora bastante y sobre todo la calidad de la sangre necesitamos algo que haga que los alimentos nos hagan buen provecho que mejore la digestión que limpia la sangre que mejore la función orgánica en general y que eso se vea reflejado en una figura en una apariencia saludable este es el suplemento que deben de ingerir lipasa con vitamina B2 regresamos contigo Rodrigo vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando acerca de cómo atender la obesidad infantil utilizando los recursos herbolarios utilizando suplementos para compensar el daño que va causando esa obesidad que pues realmente es un padecimiento que hay que atender es una enfermedad que hay que resolverla hay que desactivarla en etapas tempranas pues se tiene más éxito por supuesto entonces pues es exactamente la invitación a que pues si ya lo notamos pues nos aplicamos para pues ya evitar que continúe el menor acumulando grasa y la grasa acumula difícil es desde luego pues volverlo a un estado saludable pero igual que puede hacer y si hay éxito con el volar bien no se le olvide que cuando nos solicita usted una fórmula con gusto la elaboramos claro encantados de elaborarle su fórmula pero necesitamos que para que usted la reciba apropiadamente pues proporcione un correo electrónico para que a ese correo electrónico pues se envíe la fórmula y sea más rápido bueno nuestra fórmula la colocamos directamente nuestra página la fórmula del día para que usted ahí pueda disponer de ella pueda reenviar a un amigo que no tenga fórmula o bien pueda usted adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para que le llegue hasta las puertas de su hogar por mensajería sin cobro extra ¿verdad? para que usted inicie su tratamiento pues igual rápido bien nuestra página para que la visite es www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx puede comunicarse a través de twitter no se lo olvide arroba la voz guión bajo del ángel puede comunicarse también a través de facebook el ángel de tu salud a México bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda de reciente apertura Ciudad de México en el centro histórico en la calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones y a una cuadra de la farmacia París anotamos el teléfono para más informes 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 tienda en el pasaje Catedral de la Ciudad de México ubicado en la República de Guatemala número 10 interior 122 primer piso subiendo junto al elevador centro histórico Ciudad de México atrás de la Catedral anotamos el teléfono 55 21 27 85 44 55 21 27 85 85 44 centro de asesoría volaria en Planepantla Estado de México ubicado en calle Zaguatlán número 224 primer piso Planepantla centro a media cuadra del mercado Filiberto Gómez entre Río Lerma y Emilio Carranza y a una cuadra de Bodega ahorrera ahorrera anotamos el teléfono para más informes 55 55 65 72 47 en Zumpango también tiene autorizada Zumpango Estado de México en Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Minejo José María Morelos frente al palacio municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la purísima Concepción el teléfono anotamos 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en Guautitlán tienda autorizada calle Mariano Escobeda número 209 Colonial Huerto a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano estación Guautitlán anotamos el teléfono para informes 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 en Pachuca centro de asesoría herbolaria en calle Boulevard Rojo Gómez número 111 colonia de Cuesco primer piso a cuadra inmediata de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos frente a la gasolinera anotamos el teléfono 771 719 9790 771 719 9790 en Ixtapalapa tienda autorizada calle Enrique Corona número 14 casi esquina con avenida Hermite Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa la atención es de lunes a sábado y el teléfono para informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 92 98 bien continuamos vamos a elaborar nuestra fórmula muy importante ¿no? pues ya estuvimos viendo ¿no? de que realmente pues nos va a funcionar esta fórmula para buscar atender el sobrepeso la obesidad principalmente ¿no? en jóvenes adolescentes y niños bueno básicamente la fórmula lo que hace es mejorar el metabolismo para que haya aprovechamiento y con la participación de pues padres amigos cercanos pues si se logra mucho éxito con prontitud bueno es para el peso corporal elevado con índices altos de grasa hay fatiga diurna hay somnolencia eso le afecta negativamente a la escuela en sus rutinas diarias hay problemas de atención y prefieren alimentos dulces hay disminución disminución en el juego activo o sea aumentan el tiempo de ocio frente al ordenador el móvil o el o el televisor también aparece ansiedad en sus vidas lo notamos porque se muerden las uñas tienen problemas del sueño tienen dificultad para concentrarse y si comen con rapidez bueno para todas las edades no pero pues también estamos aquí abarcando a los menores y pues ahora de elaborar ya nuestro tratamiento anotamos chaya hoja de zarzamura espina de burro hojas de mango jaden guaje sirial la pulpa guaje sirial pulpa alpiste canadiense nuevamente chaya zarzamura hojas espina de burro hojas de mango jaden guaje sirial alpiste canadiense mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento cápsulas o suplementos lactobacidos acidófilos ajo con alanina no con alanina si corrijo ajo con alanina bien provenina con papaina lipasa con vitamina B2 nuevamente lactobacidos acidófilos ajo con alanina promelina con papaina lipasa con vitamina B2 de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento bien el suplemento adicional del día que es coayuvante de la formulación que estoy dando aunque también puede tomar las personas de manera directa para fortalecer bien su organismo sus defensas verdad que estén bien pues fortalecidas igual fuertes resistentes pero también es para sistema digestivo quema de grasa utilizamos jugo verde el jugo verde es muy importante entonces viene en polvo la clave 7326 7326 jugo verde viene en polvo por lo tanto hay que ya tiene todo lo necesario para no quebrarse la cabeza todo lo que necesita en cantidad suficiente equilibrada bien formulado el jugo verde bueno entonces una o dos cucharadas es en un vaso de agua o en un jugo recién elaborado o bien en leche vegetal en eso vamos a disolver vamos a mover y vamos a tomar un vaso antes de cada alimento un vaso grande con esto estamos ayudando bastante a nuestro organismo proporcionando todos sus requerimientos para que no haya rebote así le llaman cuando ya vamos ganando peso y de pronto se pues se vuelve la situación anterior o peor bueno ya nos vamos no vamos a regresar vamos al corte nada más entonces vamos al corte y regresamos bien continuamos vamos ahora sí a elaborar las fórmulas para las personas que nos llaman vía telefónica lo hacemos con gusto encantados bien iniciamos buenos días ¿con quién hablo? hola buenos días mi nombre es Ricardo buenos días sí mi nombre es Erika 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 bueno ya lo tengo ahora sí adelante te escucho mire yo quisiera que usted me diera una receta para mi mamá mi mamá la acaban de diagnosticar mi mami tiene 77 años y la acaban de diagnosticar con insuficiencia renal sí entonces nosotros queríamos ver ¿cuánto pesa? mandé pesa 73 kilos 73 su estatura 71 perdón bueno corrijo 71 ajá y su estatura mire mire 158 bien tengo los datos elementales ahora sí me platicas que tiene insuficiencia renal la acaban de diagnosticar sí la acaban de diagnosticar con insuficiencia ¿qué otra cosa? bueno ella es hipertensa siempre ha sido hipertensa de hecho el doctor nos comentó que la insuficiencia renal es a causa de una hipertensión mal cuidada de muchos años sí esa causa de eso ¿mandé? esa causa de la hipertensión ¿no es diabética? no 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 diabética ajá sí ¿qué más? este bueno pues en general ese es su malestar ¿no? tiene marés bueno no marés no tiene vómito a veces este cansancio pero todo es a causa de lo mismo o sea de lo de su riñón de la falta de tono muscular también la diagnosticaron con anemia algo de anemia bueno ¿qué más? y este y pues bueno que se hincha obviamente por la retención de líquido se hincha un poco de las piernas sobre todo más y de una de sus manitas sí bueno vamos a resolver entonces entonces utilizamos lo siguiente vamos haciendo la fórmula de una vez utilizamos chivópez hierba del pasmo raíz de huizache palo azul también grindelia granja de fruto bien menciono otra vez chivópez hierba del pasmo huizache palo azul grindelia granja de fruto bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor pues la tiene que tomar como agua de uso pero si tiene restricciones me imagino hay que hervir más el té para que quede menos cantidad y se lo vamos dando en el transcurso del día la cantidad que tenga permitida para tomar cápsulas cápsulas ahora utilizamos arándano rojo chlorela también encina de mar gurma quedó muy bien arándano rojo chlorela encina de mar gurma estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien atiende la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días habla con la señora Adela de la Cruz Solano Adela de la Cruz Solano bueno adelante te escucho mire necesito doctor una fórmula para mi hijo el niño es José Fernando Méndez de la Cruz que edad tiene tiene cuatro años cuatro años cuánto pesa pesa 17 kilos y medio bueno está bien su estatura estatura un metro un metro dos centímetros bueno qué es lo que le sucede lo que pasa es que mi niño doctor desde hace tres meses hace popó con sangre y no se le quita y le mandé a hacer estudios de sangre de orina y de popó y pues salió el resultado que tiene una bacteria ¿qué bacteria? se llama el perobacter la bacteria ah bien ¿qué más? ajá sí te entiendo cuál ¿qué más? ¿qué más tiene tu niño? ¿qué otra cosa tiene tu niño aparte de la bacteria? hace mucho popó en sangre le digo si ya tiene tres meses sí ya te entendí eso está ulcerado ¿no? pero aparte de eso ¿qué más tiene? anemia anemia sí ¿qué más? ahorita nada más eso doctor pero yo ya lo veo muy grave ya adelgazó mucho bajó mucho de peso de tres meses para acá bajó mucho de peso bueno vamos entonces a dar una fórmula para atenderlo bien rápido sí al niño de cuatro años por favor doctor sí ya tomé esos datos no te mortifiques vamos anotando lo que vamos a ocupar para este caso utilizamos palo mulato palo mulato utilizamos paraca juliana pata de león pericón necesitamos otra más aire exacto palo mulato paraca paraca juliana pata de león pericón aire bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor pues tendrá que tomar como agua de uso ahora vamos con suplementos para él utilizamos levadura de cerveza aceite de nopal también calcio de coral también no más tres levadura de cerveza aceite de nopal calcio de coral fosilizado una de cada una se toma antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía si no hay muchas gracias por tu participación como siempre un placer frase de jonathan winters dice así si tu barco no viene a salvarte nada hacia él para encontrarlo hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias a todos